Hago un llamado a los fanáticos del Tiger que me estuvieron ofendiendo y atacando desde La Habana, desde varias provincias, porque el amor por su ídolo musical, óigame, era inconmensurable, era algo que ellos no podrían olvidar nunca. En menos de un mes de la muerte del Tiger, la tumba del artista está en este nivel de suciedad. Ya sé que salió Teresa a decir, ellos están allá sin luz, ahora va a ir la abuelita a limpiar. Óigame, la abuelita, la pobre abuelita del Tiger no tendría que ir al cementerio, no tendría que estar sobre ella la responsabilidad de nada, caballero. Ahí no hay ni siquiera una tarja que diga, aquí descansa un gran artista, un símbolo de un género entero. Mira cómo lo pusieron ahí con un lápiz ahí en la cal, en la lechada, el Tiger. Coño, si esta es la manera en la que los cubanos de la isla y los cubanos de aquí quieren recordar por siempre a sus grandes ídolos, hoy estoy feliz de no ser ídolo de ninguno de ustedes. Porque la verdad que es para que esto esté iluminado, para que esto esté limpiecito, para que todos los días una fanática o un fanático diferente le lleve flores. Coño, es un artista, un artista de miles de miles de millones de seguidores, la tranca de un país, ¿verdad? ¿Cómo es que olvidan de esta manera y con esta rapidez a un artista que representaba el sentimiento de un pueblo entero? ¿Se dan cuenta que son unos hipócritas también? ¿Se dan cuenta que se prestan para el chanchullo, se prestan para cualquier cosa y que no hay una verdadera creencia, una verdadera fe? Yo me acuerdo que mi familia, por ejemplo, cuando murió mi papá, siendo yo muy niño, yo me acuerdo que mi abuela iba todos los domingos al cementerio por el tiempo que estuvo viva. Iba todos los días y si no iba ella, iban mis tíos, iban mis primos, iban todo el mundo, iban al cementerio a limpiar, a poner flores, a garantizar que la tumba esté atendida, pintadita, porque es una manera de rendir tributo a esa persona que partió. Oye, tú sabes lo que es que un artista que mueve millones, millones de seguidores, un artista que le ha regalado tantos éxitos musicales a un pueblo entero, que lo tengan olvidado así al mes. Imagínate tú, esto es al mes, imagínate cuando el Tiger lleve 15 años muerto, nadie va a saber ni dónde está enterrado, el olvido, el olvido perpetuo. Ya salió Teresa a decir, va a ir la abuelita, ellos están sin electricidad, ellos están sin agua, ellos están sin nada, ahora van a ir y perdonen a la gente. Oye, no perdonen a nadie, los de aquí que aman tanto al Tiger y que no podían vivir sin él y que fueron a llorar a frente a una señal de tránsito por cuatro o cinco días seguidos. Agarren su vuelo, ¿verdad? Y vayan nada más a limpiarle la tumba a su ídolo y después regresen. Eso es lo que hacen los grandes artistas, eso es lo que dejan de verdad sembrados los artistas que son grandes. ¡Ah! Que cuando tú eres medio popular, medio, cuando tú eres un delincuente más y lo único que mueve es una masa de gente delincuencial a tu alrededor que comparten tu falta de valores, termina así, termina en el olvido, en el olvido para siempre. Es que al final de todo esto yo he tenido más empatía por lo que le ha pasado al Tiger sin ser su amigo ni su fanático que todos ustedes juntos. Que todos los que se rasgaban las vestiduras frente a la señal del tránsito. ¡Ah! Ahí está. Ahí está, mira. Ahí está reposando. Sus cenizas. Vayan allí y demuéstrenle allí todos los días una florecita silvestre, una puchita de romerillo, no importa, pero limpian, le echan agua. Él era un tipo religioso, le ponen allí sus ofrendas, sus cosas, sus velitas, para que ese espíritu se eleve y ese espíritu coja luz y ese espíritu pueda hacer el bien que nos hizo en vida. yo la verdad que te digo yo la verdad que te digo que no me canso de demostrar cuán descarado, doble moral, doble discurso, gente sin ningún tipo de feeling real son los seguidores del Tiger. es una pena de verdad, es una pena porque estoy seguro que él se fue con la idea de que bueno le iban a rendir honores de que iba a ser la tranca de un país, yo no, país que no le importa sus presos políticos carajo le va a importar el delincuente este, país que la gente olvida a sus muertos, deja que sus muertos los entierren en una bolsa de nylon, qué carajo le va a importar el recuerdo de nadie, un lugar donde se ha perdido absolutamente todo.